Bésame tu amigo, bésame igual que mi boca te besó Sabe el frenesí que me locura te dio ¿Quién se lo fui yo? Puedo enseñarte el camino del amor Muerta mi altivez, cuando me orgullo roto tus pies Quiero que vivas solo para mí, y que te vayas por donde voy yo Para que mi alma se lo más de ti, bésame con prevención Dame la luz que tienes tu mirada, y la ansiedad que entre tus labios vi Es la locura de vivir, y amar, que es más que amor frenesí Ah, nervioso que te di, alma, piedad, corazón Dime que sabes tu sentir, lo mismo que siento yo Quiero que vivas solo para mí, y que te vayas por donde voy yo Para que mi alma se lo más de ti, bésame con prevención Quiero que vivas solo para mí, y que te vayas por donde voy yo Para que mi alma se lo más de ti, bésame con prevención